David tiene 6 años y hace 5 perdió a su mamá en un accidente. Parecía que la alegría de la niñez también había muerto con su madre. Su padre, don Pepe, lo único que deseaba era ser feliz a su hijo. Perdió a su mamá un accidente de tránsito. Y pues me ha tocado a mí solito criar a mi hijo. Y pues lo que uno quiere siempre en el hijo es verlo sonreír, ¿verdad? Por lo que decidió hace dos años iniciar un proyecto que le cambiaría la vida. Primero empezó con un carro Chevrolet Camaro modificado. Mi hijo era chiquito, tenía como 3 años y empezó a ver la película, la caricatura, la veía, la veía, la veía. Le encantó la caricatura y teniendo el carro ya rojo, se me ocurrió que si le ponían las calcomanías podía parecerse mucho al Raúl McQueen. Pero el personaje favorito de David era Mate, la grúa. Así que se puso en la tarea de construirle uno similar. Traté de, desde que lo hice, hace 3 años, empecé a buscar el carro ideal para hacer a la grúa. Tuvo que encontrar un International de 1954 que le costó 1,800 dólares. El proceso fue extenso y cuando ya estaba listo, David le pidió a su padre que lo fuera a traer al colegio en Mate. Le dije, si el día está bonito, te voy a traer en Mater. Y fue el día de la fotografía, que pues el día estaba bonito y como le prometí, y el día estaba bonito, lo fui a traer en Mater. Y pues ahí fue donde salió la foto famosa que todo el mundo vio. Si vas manejando, claro que te asustas de ver algo atrás y no poder reaccionar y ver. Pero yo, tome la foto, tome la foto que viene atrás, ¿verdad? Pero sí, luego ya abrirle paso, verlo, pasar y fue una experiencia realmente bonita porque no se espera uno que un carrito de esos en medio del tráfico, ¿verdad? Y la experiencia trascendió, ya que todos los que vieron a Mate circular en la calle y después ver la foto que Vera publicó en las redes sociales, hizo que todos desearan tomarse una foto con los carros y las selfies ya no pudieron esperar. Veníamos en el tráfico cuando mi hija pega un grito, yo me asusté que pasó. ¡Mama, ahí están los de Cars! Dimos una vueltona, ¿verdad? Por el tráfico ahorita. Pero pues hasta que logramos venir y ahorita que di a Mate, casi me pongo a llorar. Yo creo que es fabuloso, es rapidito y ya tiene que avanzar a muchos corredores para que gane esa copa pistón. Tal ha sido el éxito que don Pepe decidió hacer a Luigi, a Guido y al sargento. En la elaboración de estas verdaderas obras de arte participaron más de 20 hombres por cientos de horas de trabajo. El valor de cada uno de los carros es incalculable, todo por lograr una sonrisa. Ver las personas felices al ver el vehículo, el procedimiento que se ha llevado, pues para mí es bastante importante. Créanme que las horas no cuentan a lo que uno siente en verdad, el poder ver ya todo finalizado, ¿verdad? A don Pepe no le importa si le han criticado por atreverse a hacer la diferencia. Prefiero estar con mi hijo para que no me miren con cara raro, ¿verdad? Entonces, sí, sí, la verdad no me importa mucho porque aunque me lo digan, pues voy a ir a atreverse a mi hijo y mientras él sonría que digan lo que quieran. Es tal el éxito que lo han llamado para presentarse con los carros en diversos lugares. El único requisito para don Pepe es que la actividad sea para obras benéficas. El único requisito para don Pepe es que la actividad sea para obras benéficas.